No tiene sentido contar que las flores se pudren y sueltan muy malos olores No tiene sentido contar lo que pasa, también la belleza encochina la casa Tantos cubetazos, tantos recetarios, tanta quesadilla cansada gastada Tanta escoba nueva que se vuelve usada, tantos talismanes rodeando mi almohada No tiene sentido contar que la garza se muere desnuda y violenta de farsa Estas son canciones que se olvidan mansas, esta es una cana y esta es una panza Dame tus socares, dame que te gozo, no tienes botones, ni tienes cerrojos, no tienes temores Con tus desnudeces, no tienes las carnes que tienen los peces No tienes que decirte, no tienes botones, ni tienes botones, ni tienes botones Sola yo solita me lleno de gracia Como a un almohadón lo rellenan desgracias O plumas de ganso, ya sacrificado, solo para el bien del dolor del costado No me dejes sola, porque me abandono Y llamo a los dragones, que son bien sacones Si enciendo un incendio, que será el calvario No me dejes sola como a un calendario Límpiame las manos de malos presagios Lléname de odégano, tul y canela Besa mis pestañas, besa mi melena Di que entre otras cosas, podría ser buena Di que tú te entiendes con los satanases Que me van rondando, me case o me case Di que tú me cuidas, di que tú me salvas Di que tú ya sabes, calentarme el alma Límpiame las manos de la defensa ¡Buenas las manos de la defensa